Esta es la historia de una borrachera que terminé pidiendo plata en la calle Brincando con un programa de los Teletubbies Y mezclando licor de whisky con Coca-Cola O sea, y todo esto fue en Margarita Copiándome un poquito el video de Daniela Barranco Que subió, que sacara de ella Y bueno, yo aquí hablando de ella, nunca me va a parar ahora ¿Sabe quién soy yo? Me voy a coño de la madre Aquí el punto Es verdad, fue Margarita y tiene algo especial para mí Porque fue mi primera borrachera Y fue, o sea, fue una de las borracheras Más locas que he tenido en mi vida Y fue la primera, o sea, fue como que una buena primera vez Todo comienza una vez hace mucho tiempo Cuando el dólar estaba a 80 lucas O sea, a 80 lucas, dude A 80 lucas estaba el dólar Yo tenía 14 años, o sea, era un pollito, era un pollito de la vida Estaba regresando de Estados Unidos Venía de vacaciones a Margarita O sea, yo había ido a Margarita toda mi vida Pero me había ido para Estados Unidos como 3, 4 meses Porque iba a mudarme para allá Pero no me mudé, me terminé, bueno, aquí es otra historia Pero fui para Margarita para arreglar unos peos Y para las vacaciones de agosto, de julio a agosto Y malandrísimo Entonces un día, mi papá me dice Porque nos estábamos quedando en un hotel Un hotel que se llama Marbella Mar Que la gente de Margarita sabe que hotel es ese Sabe que hotel es Ese hotel es que es frackity Ese hotel es pa... Es como un motel, pero es un hotel O sea, no es tan malo como un motel Pero no es tan bueno como un hotel Entonces, está ahí como para una rapida Nos estábamos quedando ahí, mi papá y yo Y entonces mi papá me dice un día Que no iba a estar en la casa Porque si iba con mi mamá O no me acuerdo que iba a ser Y... ni idea Me dijo que iba a tener el hotel solo O sea, el hotel para mí O sea, una habitación de hotel Un carajito de 14 años solo para él Tú eres el loco, el mío O sea, tú quieres que yo me muera Llamé unos panas Y les dije como que Marico, mi papá me dejó la habitación Y tal Y luego nada Vamos a cuadrando Acuadrando uno culo Me dio mucha risa Entonces los panas como que Sí, marico Y tal Yo estaba esperando Tener lugar O poder estar Éramos unos carajitos O sea, recuerda Yo tenía 14 años O sea, los panas míos Tenían casi 16 O sea, tampoco es que ellos eran tan carajitos Pero éramos todos unos chamitos Pues de 14, 15, 16 Entonces todavía no O sea, éramos como burdes peladitos Y... Con la vaina de los colos Y los tragos Y la vaina Y yo nunca había tenido una borrachera seria O sea, yo se había probado unos tragos de whisky Unas mariqueras Pero nunca me había emborrachado Así al punto de que estoy borracho Y entonces ellos vinieron al hotel Cuando mi papá ya se había pirado al mediodía Y entonces dijimos como que Marico, vamos a arreglarnos y tal No vamos a patinar hoy Porque nosotros normalmente Patinábamos en el pan patar Y luego nos íbamos a Costa Azul Y entonces nos íbamos todos sudados Con la patineta Burda de roqueritos Ahí, chihuir Y si no eres de Margarita Y no sabes que es Costa Azul Costa Azul es como Es como un San Bill Que... Pero es súper céntrico en Margarita O sea, ya no sé cómo está ahorita No sé, no he ido hace tiempo Pero en esos tiempos En el 2013 Cuando el Bolívar no estaba tan apuñalado O sea, era un lugar burda Que iba burda de gente Y sobre todo carajitas de 14, 15, 16 años O sea, era la vaina O sea, Costa Azul se llenaba de carajitas de 15, 16 años O sea, esa vaina era ley Eso era ley, los sábados al mediodía Desde el mediodía Hasta las 10 de la noche Esa mierda estaba full de carajitas Entonces, nos fuimos O sea, sin más o menos Nos fuimos así Bien bañaditos, bien vestidos y tal Y mariquera Bueno, bien vestidos Para un carajito de 14 años A Margarita es como que Usó una camisa manga larga Nos fuimos así y tal Llegamos a Costa Azul Y nuestra meta cuando llegamos a Costa Azul Era conseguir unas carajitas Y luego irnos a beber al hotel Y, o sea Que pase lo que Dios quiera Pobrecitos estos virgencitos Y tal ¿Qué coño están esperando? Están probando demasiado hacer Bueno, el punto es que No conseguimos ningún culo Obviamente O sea, eran unos peladitos Que le llegábamos a la carajita Diciéndole como que Mira, vamos ahorita ¿Qué es lo que? Vas pendiente Vamos para el hotel Y vamos a coger Una vaina así le decíamos O sea, porque Le llegábamos a carajitas random Nada más para pedirle los números Y para decir Si no querían que hacer Un hotel una noche Dios mío Y todas nos rechazaron Todas nos dijeron que no Porque eran carajitas de 15 años Obvio que no Y bueno, regresamos al hotel Y entonces Ya eran como las 10 o 11 de la noche Que Marico, esos tiempos Esos tiempos eran tan bellos Como a las 10 o 11 de la noche Cerraba costa azul Imagínate Imagínate que el Zambil Cierra a las 11 de la noche Y todavía hay un poco de gente adentro ¿Qué? Porque no hay pedo No hay güero No vamos en taxi Vamos en bus Todavía hay bus Hasta la 10 de la noche Nos regresamos al hotel Y estábamos cristiados Porque la licorrería Habían cerrado Era como las 11 en sí medio Y entonces un pan y yo Dijimos como que Marico O sea, no puede ser Que nos quedemos aquí No conseguimos los culos ¿Qué vamos a hacer? Bueno, nos vamos a beber Huevo Y no teníamos nada para beber Y entonces como que Verga huevo ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces nos fuimos para La licorrería en Playa del Ángel Y estaban cerradas todas Y dijimos como que Coño Y si nos vamos para los roles Y o sea, los roles De Playa del Ángel Los roles es como Más o menos cerca Es como una distancia Como de Es como un kilómetro y medio Más o menos O sea, no es nada O sea, no es mucho Pues caminando Tarda como media hora Pero nos fuimos con la patineta Y nos fuimos hasta La plaza de Los Robles Y entonces cuando llegamos ahí La vaina fue graciosa Porque todo estaba cerrado Obviamente Y ahí no había nada Ninguna licorrería abierta Y le dijimos como que Mira Tú no sabes si hay una licorrería abierta Aquí y tal Y el tipo nos dijo No, no Aquí no hay nada abierto ahorita Pero mira Si quieres yo te resuelvo algo ahí Pues Y nosotros O sea, el pan y yo Nos quedamos mirando Como que Marico Este tipo Cree que le vamos a pedir Perico Ay, nada de esta Que coño Estaba adelante Y entonces Nosotros burda inocente Dijimos como que Bueno, dale pues Entonces el tipo Dejó el perro calentero Con un pan ahí Y se fue para su casa Y bueno Lo acompañamos Y el tipo Cuando estaba en la puerta Él abrió la puerta Y me dijo Espérame, aquí y tal Entonces cuando el tipo Se regresó Nos mostró dos botellas De una botella Que él nos dijo Este es licor de whisky Y este es aguardiente Entonces cuál de las dos Quiere Y entonces Nosotros nos miramos Y dijimos como que Marico, aguardiente No, porque O sea, hay una pica burda Y tal Y con que la vamos a mezclar Y bueno, nada Si no tenemos nada Para mezclar Y entonces Marico, burda es estúpido O sea, esa fue Yo creo que Las peores decisiones De mi vida Fue escoger El licor de whisky 120 bolos Que eso era una estafa O sea, 120 bolos Una botella de licor de whisky En esos tiempos Era caro Si un refresco Estaba 20 bolos O sea, imagina Empezamos a sacar Los billetes De dos De cinco De diez Que teníamos La compramos Y nos devolvimos Nos fuimos todos contentos Compramos un hielo En el restaurante Al lado del hotel Madre que nos fuimos A ver esa mierda Y cuando la probamos O sea, esa fue La vaina más asquerosa En mi vida En toda mi vida Que yo he probado Fue el licor de whisky O sea, esa vaina Horrible Horrible Y dijimos como que Marico, o sea Esto es whisky O sea, mi papá Había whisky con Coca-Cola Cuando él era chavo Y entonces Se nos ocurrió La brillante idea De ir a Farmatova A comprar una Coca-Cola Ahora, ¿Cuál es el problema? Aquí, ¿Cuál es el problema? Que nosotros no teníamos Más plata Nos habíamos atado Todo en la botella Y entonces dijimos Marico, ahora ¿Qué hacemos? En esos tiempos Farmatova El Farmatova Que estaba cerca De Playa del Ángel El Farmatova Abría 24 horas Estaba 24 horas Abierto en el drive-thru Y en la vaina del til Y en todos lados Estaba abierto Y entonces Nos fuimos al estacionamiento Yo vi el pana Y empezamos a pedir plata En el estacionamiento A la una de la mañana Marico, éramos tan piedreros Le estábamos pidiendo Moneta de mil bolos Que teníamos que recolectar 20 lucas O sea, 20 bolos Y estábamos pidiendo 10 mil Y la gente nos regalaba Dos bolos Porque, marico La pinta de piedrero Que teníamos Y le decíamos A la gente como que Hola, buenas noches Disculpe la molestia Es que mi pana y yo Nos faltan 5 bolos Para completar Para un refresco No sé si nos puede Regalar 2 boliareta Marico Nos faltan los 20 bolos Pero a todo el mundo Le decíamos lo mismo Marico Este es loco, hueón Y nos daban 2 bolos 2 bolos Y recolectamos 5 personas Que nos dieron 2 bolos Y nos faltaban 10 lucas Y, marico Apareció un señor ahí Y nos regaló 10 bolos Porque nos vio pidiendo plata El tipo como que Pobrecito Y nos regaló 10 bolos Y nosotros como que Pobrecito Compramos la Coca-Cola Interluka El formato Y nos fuimos para el hotel Marico Cuando mezclamos la Coca-Cola Con el licor de whisky Eso fue masqueroso todavía Horrible Pero al menos Era un poquito más pasable Por el azúcar del refresco Y nos bebimos esa mierda, hueón Y, o sea Eso fue una pea, hueón Una pea Yo me puse a llamar Carajitas random En el Facebook, hueón Un pana se puso a hablar Con todo el mundo En el Facebook Todas las carajitas que tenía Marico Casi que le pasa fotos Desnudo A todas las carajitas Marico No sé qué coño hizo, hueón Otro pana Terminó vomitando En la habitación, hueón Rompimos unos Marico Ni me acuerdo bien Cómo coño Rompimos unos vasos Y entonces Me acuerdo que Prendimos la televisión Y estaban pasando Los teletubes Y entonces Estábamos tan Tan prendidos, hueón Que nos pusimos a brincar Viendo los teletubes Y como brincaban ellos Empezamos a decir ¿Qué, hueón? ¿Qué? Y el otro pana Vomitando atrás En la cama Y nosotros Ni le volve parado Machamos unas toallas, hueón Las toallas Quedaron malditas, hueón Por el poco de ojo Mite, por favor Levantamos al día siguiente Marico Estabamos con una seca, hueón La peor seca que he tenido en mi vida Yo quería, marico Yo quería morirme Te lo juro Yo quería morirme Salí corriendo Marico Llamé a mi mamá Y le dije, mamá O sea, yo tenía un pedo En ese momento Que yo no hablaba mucho Con mi mamá Y marico Estaba tan desesperado Tan desesperado Mi papá No sé dónde coño estaba Pero yo estaba tan desesperado Que llamé a mi mamá Y le dije Mamá Necesito una arepa, hueón Necesito que me hagas una arepa Y por favor Necesito agua Y se lo dije así Marico Mi mamá Se cagó pues Porque mi mamá Me dijo Verga Me está llamando Porque yo no le voy a llamar Y entonces Era como que verga Está un problema Para que me pida comida Y entonces Mi mamá me dijo Bueno, está bien Está bien Y cuando llegué Mi mamá Me tenía como ocho arepas Ahí Y como que Taca, taca Tame esa mierda, hueón Y entonces Marico Mi pana Y yo Nos comemos Todas esas arepas Nos vimos Como tres garrafones De agua Y Marico Eso fue tan horrible Y después Me cobraron una plata Por las toallas Me cobraron una plata Por los vasos Y mi mamá Me formó un pedo Porque ¿Qué estás haciendo tú aquí? Vomitando en las toallas Estás estúpido Vomite la poceta Bueno, esa fue mi historia De cómo fue mi primera borrachera Si te gustó Dale a like Compártelo Con tus amigos Para que sepan Cuál fue su primera borrachera Para que ellos Hagan videos también Haciéndolas Y etiqueten a Daniela Barranco En el Facebook En el Twitter Y todo Y díganle Que vea este video Que le va a gustar Y que si quiere Si quiere que comente Y que haga algo Saludos Nos vemos en el próximo video ¡Uh!